¡Hola, hola! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos en este inicio de semana? Yo estoy espectacular porque acabo de tomar la mejor decisión y es estar dentro de Ketomaníacos del Ecuador. Miren mi súper y delicioso almuerzo de hoy. Así que les invito a seguirme en todas mis redes para que vean el cambio radical que voy a tener. ¡Suscríbete al canal!